Extraordinario lo que sucedió el 10 de diciembre en una iglesia del Cairo. Ya había pasado antes. Se reunió una multitud de 10 mil personas que se convirtieron en testigos. A la 1.30 de la madrugada apareció la Virgen. Increíble, algunos la grabaron. Vea usted este reportaje y estas extraordinarias imágenes con Fernando Correa. El 10 de diciembre del 2009, sobre una iglesia en el Cairo, ante más de 10 mil personas se apareció la Virgen. Una extraordinaria luz verde-azul que formó una silueta femenina. En Egipto hay antecedentes de otras apariciones marianas. Ahora, veamos los hechos. Era la madrugada del 10 de diciembre del 2009. El reloj marcaba la 1.30 del tiempo del Cairo en Egipto, cuando sobre la iglesia de la Virgen María y el Arcángel Micael se apareció una luz con un resplandor especial que flotaba sobre las cúpulas de este templo. Una aparición de la Virgen sobre una iglesia cóptica cristiana. Rápidamente, miles de habitantes del barrio de Guarra, al norte de la ciudad capital, se reunieron frente a la iglesia. Ante más de 10 mil personas, la extraordinaria imagen luminosa de la Virgen se apareció durante 45 minutos. Asombrados, los miles de testigos experimentaron una de las más impresionantes apariciones marianas de la historia. Una señal divina que apareció en el cielo sobre la capital egipcia, durante una fecha significativa que hace eco de los eventos del día anterior, el 9 de diciembre del 2009, y la espiral de Noruega y el ovni pirámide del Kremlin en Moscú. Hay que considerar también que la primera aparición de la Virgen fue en México, en el Tepeyac, el día 9 de diciembre de 1531. Y además, exactamente tres años antes de la aparición de la Virgen en Egipto, precisamente un día 10 de diciembre en 2006, en Italia, se presentó otra extraordinaria aparición mariana. Una imagen luminosa excepcional, que en sus colores y forma, se aprecia muy parecida a la que se manifestó sobre el Cairo. ¿Acaso estas señales podrían estar relacionadas entre sí? ¿Tiene algún significado la coincidencia de las fechas en que ocurrieron? En la aparición de Egipto, el sacristán, Hobbesi Asak, relató que estaba preparando un té a la 1.30 de la mañana, cuando vio algo que se iluminaba en el cielo. Afirmó que todo el mundo que estaba cerca de la iglesia, más de 10.000 personas, tanto cristianos como musulmanes, vieron lo mismo que él, a la Virgen de cuerpo entero. También existe un video captado con un celular en el que se observa esta imagen asombrosa. En la pantalla se puede apreciar que entre las cruces iluminadas de amarillo de las cúpulas de la iglesia, flota la silueta de la Virgen, que permaneció así durante tres cuartos de hora. No obstante, los miles de testigos estuvieron frente a la parroquia hasta el amanecer, y desde ese día llegan a esta iglesia miles de personas. Durante las últimas tres décadas, Egipto ha protagonizado algunas de las más impresionantes e irrefutables apariciones marianas. La noche del jueves 17 de agosto del 2000, en la ciudad de Asiud, a 290 kilómetros al sur del Cairo, sobre la iglesia de San Marcos, el templo cóptico cristiano más importante de Egipto, se manifestó una presencia luminosa excepcional. Algunos pensaron que era un truco y las autoridades de Asiud decidieron cortar la energía eléctrica. Sin embargo, la imagen luminosa de la Virgen permanecía en el cielo sobre la iglesia, y existe también el registro de la aparición de la Virgen en la población de Seitún, que ocurrió la noche del martes 2 de abril de 1968, cuando dos empleados de un estacionamiento cercano vieron a una mujer caminando por el tejado de la iglesia de Santa María. Creyendo que se trataba de una monja, fueron a avisar a los encargados del santuario. Cuando volvieron, la figura femenina luminosa había desaparecido. Pronto corrió el rumor por todo el Cairo. Días después, cientos de testigos observaron sobre las cúpulas de la pequeña iglesia la presencia de una singular luz en forma de mujer que se dirigía a los presentes con gestos de bendición.